Marta Sánchez Aquí con el bellezón Buenos días Marta Buenos días El Domingo en el País de Música la introducción al disco del Domingo la hace Boris Izaguirre la firma Boris Izaguirre y lo titula Repertorio de Divas y habla de vosotras como grandes divas dice, contrario a lo que pudiera pensar a una diva no le gusta que se le considere como tal y hay mucho de divismo en esta actitud No, yo nunca he sido muy partidaria de ese adjetivo la verdad, prefiero no sé, es que ¿Por qué? No, está bien Diva, sabes que significa divina y es alcanzar un nivel de reconocimiento del público el más alto está muy bien No, a mí tiene cierta connotación un poco altiva nunca me ha gustado mucho la verdad, prefiero considerarme no sé, hombre, me gusta y creo que es mucho más apetecible la palabra artista que incluso es como más no sé, como más bonito que te llamen artista Sí, pero a ver, artista es como un genérico artista son todos desde abajo ¿vale? Lo que pasa es que cuando llegas a un cierto nivel y eres una estrella y además yo creo que eso te obliga a mucho ¿no? Haber alcanzado cierto nivel de popularidad y de reconocimiento te obliga a estar a la altura todo el tiempo Sí, pero para mí pesa mucho esa etiqueta yo aparte creo que en mi personalidad aunque otros muchos puedan pensar por alguna no sé porque observándome hayan podido adivinar que tengo algo de divismo es absolutamente todo lo contrario soy una persona muy normal y muy terrenal nunca me he creído nada más que nadie y cada vez menos cuando empecé a lo mejor tenía alguna bofetada que otra a los veintitantos pero ahora ya tengo los pies muy en la tierra y además Marta es verdad que te pude obligar como decía Manu pero también te da libertad hace un momento lo has dicho ¿no? que ahora eres un artista más libre o sea que este disco nuevo que va a salir bueno no lo digo y eso te lo permite el haber alcanzado cierto estatus también ¿no? bueno no sé yo creo que el estatus es muy etéreo ¿no? muy muy frágil sí que es verdad que llevar 28 años que voy a hacer en la profesión es una maravilla y estoy muy orgullosa es como un logro ¿no? es como una medallita que tengo ahí pero me siento más libre ¿sabes más por qué? porque este trabajo es más autodidacta que nunca porque he tenido el valor que ha sido también mucho valor el decidir que este disco es absolutamente fruto de mi creación Marta Sánchez gracias muchas gracias gracias